Hola Kpopers y bienvenidos a otro nuevo video de noticias con Fantagio terminó, pasó mucho tiempo en su carrera, los dos fueron captados en citas y ella a menudo fue vista en el negocio del actor Café 89 Mansion, aunque la celebridad masculina se encuentra en el servicio militar obligatorio, ella lo habría ido a visitar con frecuencia, otra fuente declaró que él fue el que se interesó primero en Ara e incluso lo llamaba la niña de Lee Young Suk y DJ Snake revela por qué Blackpink no apareció en su nuevo álbum, durante estos últimos meses hubo especulaciones acerca de una colaboración entre DJ Snake y Blackpink, sin embargo DJ Snake lanzó su nuevo álbum el 26 de julio y no incluyeron al grupo de YG, así que un fanático le preguntó por qué Blackpink no había participado y resulta que se debió a que las chicas se encontraban ocupadas en ese momento por su gira mundial, ¿tú qué opinas sobre esto? Y Kwon Hyun Bin anuncia debut en solitario con su primer teaser, Kwon Hyun Bin ha comenzado la cuenta atrás para su debut, el 1 de agosto se publicó un teaser en el que aparecía la fecha del 19 de agosto del 2019, antes de su debut en solitario compartió escenas de la preparación del proceso del álbum y de su vida diaria a través de su canal de YouTube, Kwon Hyun Bin debutó como modelo antes de aparecer en Produce 101 temporada 2, ganó bastante popularidad en el programa y debutó como cantante en el grupo JBJ, y Ravi de Vicks tranquiliza a los fans por un pequeño accidente de coche, Ravi de Vicks compartió que está bien y a salvo después de haberse involucrado en un accidente automovilístico menor la noche anterior, el 1 de agosto el sello de Hip Hop de Ravi, Groblin emitió una declaración que dice lo siguiente, hola somos Groblin, les informamos que Ravi no podrá participar hoy en Starry Night Classroom Concert, debido a un accidente de coche menor que ocurrió ayer por la noche mientras regresaba a casa del trabajo, aunque fue un accidente menor, Ravi recibió una revisión y tratamiento en el hospital por su salud, pedimos disculpas a quienes se sorprendieron con la noticia del accidente y pedimos su comprensión, gracias. Ravi escribió personalmente en su cuenta de Twitter, todos he ido al hospital, estoy totalmente bien, ayer llovió mucho por la noche, todos cuídense y tengan cuidado al conducir, el personal de Starry Night y los estudiantes de Ancient Taxation High School, me disculpo por no haber cumplido nuestra promesa, también compartió selfies para mostrar que está bien y escribió, estoy bien, subiré fotos de la fiesta de lanzamiento más tarde esta noche, todos estén saludables hoy también, fighting. Y se reporta que Junghyun de TXT no podrá asistir a los 2019 M2 for Genie Music Awards debido a problemas de salud. El primero de agosto Big Hit Entertainment reveló que el integrante de TXT sufre de dolor de espalda repentino y actualmente se encuentra en recuperación después de un tratamiento médico, la agencia declaró lo siguiente. Mientras se preparaban para los M2 for Genie Music Awards de hoy, Junghyun de Tomorrow for Together comenzó a experimentar un dolor de espalda repentino y recibió un examen médico exhaustivo y un tratamiento en el hospital cercano. Y BTS gana 2 Dyson en los 2019 M2 for Genie Music Awards con 6 trofeos en total. BTS fue un gran ganador en los 2019 M2 for Genie Music Awards. BTS no citó la ceremonia del primero de agosto, sin embargo el grupo recibió 6 trofeos en total, incluidos 2 Dyson de la noche. Sus 2 Dyson fueron el premio Top Artist y el premio M2 de Top Content. Y también recibieron el premio The Performing Artist Male, el premio Global de Popularidad, el premio Genie Music Popularity y el premio Male Group. BTS envió videos de discurso de aceptación para algunos de los premios al expresar su agradecimiento por los Dyson. Jungkook dijo, hemos recibido el premio Top Artist y el premio M2 de Top Contest en 2019 MGMA. Gracias al apoyo de ARMY. Pensamos en estos premios como agradecimiento del amor que nos brindan. seguiremos adelante usando esta fuerza ARMY, realmente les agradecemos mucho y los amamos. Jin comentó, estamos realmente agradecidos con las muchas personas invisibles que trabajaron duro para nosotros, para el personal de Bithit, Bansy Hugh y los miembros de BTS a mi lado. Quiero decir que estoy realmente agradecido y los amo, los quiero. RM agregó, agradecemos a todos los fans de todo el mundo que escuchan la música de BTS, seguiremos transmitiendo nuestros mensajes a través de la música y siendo buena influencia. ¿Y Jimin es el modelo a seguir para este famoso? Lee Hwan de DSP Media dijo en V-Live que su modelo a seguir es Jimin. Mencionó que observa videos de Jimin durante sus ensayos y que quiere bailar tan bien como él. Y Jimin aparece en una revista. Imagine FX, la revista más vendida de arte, presentó a Lee K, un ilustrador que tuvo varias exhibiciones con dibujos de Jimin y una de las ilustraciones que hizo de Jimin. Y una ARMY contó su experiencia en el restaurante de Jin. Una ARMY describió su experiencia en el restaurante de Jin. La ARMY dijo que empezó a buscar un lugar con buena comida y el resultado final de la búsqueda fue un lugar llamado Osuseiro Mushi, ubicado cerca de Xiongling Dangui en el lago de Jamsil. Y la ARMY dijo que es una tienda relativamente pequeña y organizada directamente por Jin de BTS. La iluminación y el interior fueron impresionantes, con una sensación limpia y lujosa primero. Pero pedimos el menú principal del lugar y de hecho la carne suave y delgada. Los vegetales fueron frescos y deliciosos también. Tan pronto como comencé a comer, la primera cosa que dije fue, ha sido la comida más deliciosa que he probado en los últimos tres meses. Después de todos los platos principales servidos, quería comer todo lo que pudiera hasta el final. Iré de nuevo si tengo la oportunidad la próxima vez. Y BTS aparece en un periódico indio. El periódico indio Times of India, en su edición Hideraban, publicó un artículo mencionando como BTS es un factor de influencia para los estudiantes a EFLU Hiderabal. Y el fotógrafo de Paul McCartney habló sobre BTS. MJ Kim, el fotógrafo personal de Paul McCartney habló sobre BTS. Él dijo, los conocí hace tres años, el trabajo más reciente que hice con ellos fue a finales del año pasado. Ahora se han convertido en estrellas globales, pero sus modales, la forma en la que saludan a las personas, su carácter no ha cambiado en absoluto. Y eso es notable. ¿Tú qué opinas sobre esto? Y BTS agrega cuatro shows a su gira. BTS agregará cuatro shows más en su gira de Asia, antes de concluir su gira en octubre, garantizando una cifra bruta de nueve cifras para la gira. Love yourself, speak yourself. Y se declara fan de V de BTS. Kojin Mo se ha declarado fan de V de BTS. Cuando se le preguntó qué le hacía querer ser un idol, Kojin Mo dijo, siempre me ha gustado hacer música y soy fan de V de BTS. Fui a verlo actuar algunas veces. Y me sentí abrumado por lo maravillosa que es su actuación. Quería ser un gran intérprete como él y ofrecer al público las mismas emociones que sentí. Y veterinario famoso de Corea dijo esto sobre Jin. Seol Cha-yoon, un veterinario famoso en Corea, escuchó This Night de Jin y compartió sus pensamientos sobre la canción. Él dijo, sin ninguna comparación metafórica o específica, aquellos que han perdido sus animales de compañía podrían sentir lo mismo. Probablemente todo el mundo es así. Cuando cerré los ojos y escuché esto, recordé cuando fui a la playa con Zuna, su perro que cruzó el puente de arcoiris recientemente y cuando fuimos a las montañas. ¿Y coreógrafa se hace fan de BTS? Katy, quien ha trabajado junto a Son Dan Gyo, coreógrafa de bailarines locales y SK en la gira de Estados Unidos de BTS, dijo que se convirtió en fan después de ver a los chicos durante su soundcheck al ver cuán profesionales y talentosos son como artistas. ¿Tú qué opinas sobre esto? Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 750 mil suscriptores regalaré otro álbum de BTS, Map of the Soul Persona. Y ese es el momento en el que uno de los integrantes de Monsta X colapsa en la mitad de un concierto. Wonwoo estaba realizando una coreografía junto a sus compañeros cuando tuvo que dejar de bailar. Los fans del K-pop acaban de vivir uno de los mayores momentos de preocupación tras ver a uno de los integrantes de Monsta X colapsar en la mitad del escenario. El grupo que se encontraba realizando un concierto estaba realizando una de sus coreografías cuando Wonwoo tuvo que detenerse sin saber por qué. Los seguidores de la banda han colmado las redes sociales de mensajes de apoyo. Y es que en el video es bastante evidente que algo le ocurre. El grupo estaba realizando uno de sus explosivos bailes mientras interpretaban la canción Aligator cuando el artista se paró y hasta acabó agachándose en el suelo con la cabeza baja. Otro de los integrantes de Monsta X mostró su preocupación al darse cuenta y enseguida se giró para acercarse y ayudarle. Cuando Wonwoo levantó la cabeza e intentó recuperarse, otro de los miembros del grupo de K-pop hizo una señal para que siguiera bailando como si nada hubiera pasado. Por fortuna justo en este momento la música terminó y las luces se apagaron, pero aún así pasaron un mal rato tanto Wonwoo como los seguidores. De hecho, este colapso del cantante se ha vuelto a abrir en Twitter la conversación de las condiciones en las que son tratados los idols. ¿Tú qué opinas sobre esto? A continuación te dejo un poco del video. Y se reporta que Dyson de Big Bang habría puesto su edificio en Gangnam en venta. El miembro de Big Bang, Dyson, supuestamente está vendiendo su edificio en Gangnam, que recientemente fue noticia por negocios ilegales que se llevaban adentro de este edificio. El 1 de agosto, Channel A informó que Dyson puso su edificio en el mercado. Según el informe, el edificio de Dyson está vendiéndose en 40 mil millones de Wands, aproximadamente 33.5 millones. Si el edificio se vendiera por el precio actual, Dyson obtendría una ganancia aproximadamente de 5 mil millones de Wands, aproximadamente 4.2 millones. Un reportero de Channel A llamó a un corredor para preguntarle sobre el listado. Luego de revelar que era un reportero, el corredor fingió ignorancia y respondió que no sabía que era Big Bang. Cuando el periodista volvió a llamar, bajo la apariencia de un comprador interesado, y le preguntó si Dyson puso su edificio en el mercado, el agente inmobiliario respondió si eso es correcto, hay un equipo de trabajadores encubiertamente para venderlo, haremos que suceda rápidamente. El corredor de bienes raíces declaró que Dyson primero mostró interés al vender el edificio en junio, lo que según el informe fue después de que el lado de Dyson se dio cuenta de que Channel A, que se estaba preparando para informar sobre los negocios ilegales de entretenimiento para adultos del edificio a finales de marzo. El corredor de bienes raíces continuó persuadiendo al comprador, asegurándole que la agencia de entretenimiento de Dyson también estaba involucrada en el proceso de venta. El corredor de bienes raíces declaró, si es Waii Entertainment, sin embargo, no agregará el AG y Waii Entertainment negó cualquier participación. Una fuente de la industria de bienes raíces dijo que era inusual que el edificio, por un valor de decenas de miles de millones de wons, se vuelva a poner al mercado tan rápido. Dijeron, una persona promedio no hace esto, porque liquidar bienes raíces no es tan fácil. Channel A concluyó su informe agregando que la policía está teniendo dificultades con sus investigaciones, porque las empresas de entretenimiento para adultos en el edificio de Dyson ya comenzaron a cerrar. ¿Tú qué opinas sobre esto? Bueno, esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este, denle like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós! Chau! Chau! Gracias por ver el video.